Soy padre de mis actos, hijo de mis sentimientos, contando con cada paso los defectos que tengo. Albergo tanto odio por ahí, en mis adentros, sangro lágrimas, no lloradas, calladas tanto tiempo. Lo que siento cuando canto no tiene comparación, pasarás la vida buscando y no hallarás solución. Así que vívelo, aprovecha cada momento que los cuentos no son ciertos y la vida no es ficción. La vida es un marrón, observa la situación, preguntas incómodas, respuestas inválidas. Hasta esta bomba son y que encuentro satisfacción, más que odio producciones siguen siendo con agencia. Adáptense al cambio permanente, a empeorar por segundos los días en decadencia, bajo el mando que hemos otorgado legalmente. Vemos como corro en el sistema dictando ser cética. Cierra la sutura y abre la puerta al presente, prefiero ser sincero antes que un ignorante. Ten presente que las cosas cambian fácilmente y cuenta los segundos que primero fue el entante. Busco la salida, que con vida no hay salida, puertas y ventanas entornadas, puestas vivas. Puestas al dar cuentas cuando la vida te es viva, cuenta con tu gente que te mantiene con vida. Cerrando entradas, abriendo puertas cerradas, a puertas abiertas con mi alma cada madrugada. Calla la cabeza y habla el sentimiento, se sintiera, exhibe sensaciones buenas y también lamentos. Tantos cuentos me contaron que me volví incrédulo, aunque asiento y sonrío sigo pasando de todo. Hoy contemplo el río de sangre, vivo en facervia, acabé con mi círculo a modo kilvilique. Vivo más cómodo, acompañado por micrófono, ritmos, baterías, estrellas y rimas de la cima de mis compañías. Son mi guía y sin monótono puede sonar, pero no lo sonó así durante mi vida. Tengo que tomar medidas, aplicarme disciplina y aprender tantas movidas. Que solo me queda aprender, decidá lo que decida. Voy en caída libre, picado por la colina. Cierra la sutura y abre la puerta al presente, prefiero ser sincero antes que un ignorante. Ten presente que las cosas cambian fácilmente, cuenta los segundos que primero fue el entrante. Busca la salida, que con vida no hay salida. Hay puertas y ventanas, entornadas, cuesta arriba. Cuesta tanto cuentas cuando la vida te esquiva. Cuenta con tu gente que te mantiene con vida. Ahí queda eso, loco. Cuenta con tu gente que te mantiene con vida.